¡Suscríbete al canal! Tú cuando no conoces, compras cosas de tendencia, pero que vienen desgraciadamente copiando de idea de algún diseño y que lo estamos pintando como tendencia, ya después de esta temporada no te la pones. Aquí ya estás despediciando dinero. Pero una vez que ya vas conociendo las prendas, tú vas a la tienda, puede ser las grandes cadenas y eso, vas tocando la tienda y dices, pues esto no vale esto o esto no vale la pena. Porque yo sé que usando esta prenda no me va a durar, pero en vez de gastarme libras, dólares, lo que tú quieras, pesos, tener varias prendas, llenar mi closet de prendas innecesarias, estás comprando una prenda que te dure y la otra. Esto es alta moda y eso es realmente estar comprando en una forma ética. Y pues tú estás ahí feliz con tu closet, tal vez con cosas pocas, pero seleccionadas. Creo que precisamente esto me parece súper importante en este momento, no solo aprender, sino desaprender. Tenemos entendido que la globalización es la forma de hacer las cosas y aunque ciertamente nos ha favorecido en este momento y después de la pandemia, me suena muchísimo un término como globalización. Nos habla, como el término lo dice tal cual, global y local. Pensar de una manera global para actuar de una forma local, que esta es la forma en la que nuestras acciones generan un mayor impacto en nuestra comunidad. No solo por la forma en la que hacemos los procesos, que tendría que ser desde nuestro equipo de trabajo, la materia prima, la manera en la que trabajamos, la distribución, etc. Pensar en que las acciones locales generan menor huella ambiental y una huella social importante. Yo crecí en la Unión Soviética, entonces no teníamos tanto acceso a tantas tiendas y a tanta ropa. Y se usaba mucho tener, no sé, por ejemplo, unos jeans y volverlos short o un vestido que te comprabas que de repente te quedaba largo y con el paso de los tiempos te empezaba a quedar con el crecimiento cada vez más corto. Y después pasarlo a algún familiar, la rotación de la ropa. Hasta la fecha, yo con mis amigas hacemos eso, nos juntamos y la ropa que ya no usamos o que nos damos cuenta que tiene mucho tiempo en el closet y está ahí nada más, decidimos hacer la rotación. Yo les quiero recomendar que dense un clavado en su closet y seguramente van a encontrar piezas o basura que le pueden dar la vuelta o puede hacer a alguien feliz o también se pueden hacer felices a ustedes mismas, dándole la vuelta con creatividad a toda esa ropa que no están usando. Para mí la sustentabilidad va mucho más allá del ser ecológico, del hacerle bien al planeta. Tiene mucho más que ver con la conciencia con la que nos manejamos en el día a día. Tiene que ver, si tienes una empresa, con tus procesos transparentes, con la ética, cómo te relacionas con tus proveedores y con tus clientes, a quién le compras y saber de dónde provienen tus productos. Ver qué te funciona a ti, cuáles son tus posibilidades, qué tanto le quieres entrar al tema de la sustentabilidad y por ahí empezar con lo más básico, lo que ya se nos ha dicho muchas veces pero que quizá todavía no implementamos. Revisamos la basura. Bueno, la basura por decirlo de alguna manera, pero nuestros desperdicios, nuestra merma y descubrimos que tenemos bolsas y bolsas y bolsas de pedacitos de tierra. ¿Qué hicimos? Los juntamos y creamos una plieza, que es un body de puros ratazos. Entonces, le estamos dando un segundo uso. Entramos ya también dentro del estilo de vida Zero Waste porque no queremos generar más desperdicios y nos ha funcionado bastante bien. No seguir modas de nada ni de nadie. Es un proceso súper personal el convertirse o el ser ecológico y no dañar al planeta y el tener un estilo de vida consciente en todos los sentidos. Cuestionen, cuestionen, cuestionen cada proceso de compra. Todo lo que compran es muy importante que sepan de dónde provienen sus productos, que no se compren ideas porque ahora está muy de moda decir soy ecológico, soy sano, soy healthy. Hay que revisar las etiquetas, hay que conocer cara a cara a la persona que nos está vendiendo y lo mismo aplica en tu vida personal como si tienes una empresa. Uno de los tips que quiero compartir con ustedes es hacer compras conscientes. Nosotros como marca estamos buscando promover con todos nuestros clientes es hacer compras eficientes, compras de productos que no son saldos de colecciones anteriores y ¿por qué no darles una segunda vida? Las estamos reestructurando, las estamos modernizando, haciendo nuevos diseños con ellas para que parezcan looks totalmente diferentes, pero al mismo tiempo no desperdiciar todas estas prendas, sino sacar nuevas prendas de ellas. Y lo mejor aún es tenerlas a un precio muchísimo más accesible para que cualquiera pueda tener un verde de ellas en su closet. Así mismo, no solo estamos cuidando el medio ambiente y estamos contaminando mucho menos, sino también que no estamos desperdiciando estas prendas increíbles que se quedan en moderadas ya que pues son saldos de colecciones anteriores. Las prendas que no podemos reutilizar, definitivamente lo que hacemos como marca es donarlas a fundaciones que necesiten de ellas, ¿no? Y sobre todo que les puedan dar realmente un uso para que no se desperdicie, contamine más porque ya que la industria del textil es una de las industrias más contaminantes que hay, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y pues no dejar que esto pase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.